Nosotros también queremos aclarar todas las dudas y estar seguros de eso y por eso la Secretaría comisionó una comisión topográfica para en terreno medir los límites del humedal frente al predio y estar absolutamente seguros que no va a haber una afectación. Eso lo hemos hecho no solo a petición de la comunidad, sino porque nosotros estamos también muy preocupados de que no vaya a haber una afectación de la obra en el humedal. ¿Cuándo esperan ustedes resultados de esta comisión? El viernes de esta semana, o sea, la semana que entra, vamos no solamente a entregar resultados de la comisión topográfica, sino también de una comisión de ecosistemas que fue hacer un análisis profundo sobre las implicaciones de la obra en el humedal. Desafortunadamente la autoridad ambiental no tiene competencia para hacerlo previamente a la licencia, que es una falencia de la norma y lo estamos haciendo ahora para tener sustento en caso de que se requiera una medida de precaución si es necesaria. Hay otra preocupación de la comunidad que es la cercanía de la construcción con el canal a fibro. ¿Qué han logrado establecer de eso? Eso es parte del análisis de la comisión de ecosistemas y también establecer los flujos del canal a fibro al humedal y estar seguros que la construcción no va a generar un impacto que vaya a quitarle una fuente hídrica al humedal porque eso sería muy delicado. Aunque yo entiendo que es un tema del híder, pero voy a preguntarle acerca del tema del riesgo. La comunidad también afirma y tiene algún material fotográfico donde probarían que en esa zona fue objeto de inundación en 2011. Hoy legalmente la zona está considerada como de riesgo medio. Esto significa, según las normas del POT, que el constructor debe presentar obras de mitigación de ese riesgo. Si estuviera en riesgo alto no podría construir. Entonces esa es la situación. Pero el IDJER también está haciendo un análisis para estar absolutamente seguros de que vaya a haber un manejo adecuado del riesgo. Esta semana hubo una denuncia del concejal Roberto Sáenz en el Consejo de Bogotá donde además él se refería a los socios de la empresa que están construyendo. ¿Ustedes tienen totalmente claros quiénes son las personas que son algunos de los socios de Praga? Sí, nosotros pudimos establecer que hay unos privados. Ellos pidieron la licencia directamente a la curaduría. En realidad en estas licencias de construcción el distrito no interviene a menos que se ponga un recurso y la Secretaría de Planeación entonces sí entra a resolver el recurso. Pero hoy realmente esto ha sido un tema entre el privado y la curaduría cumpliendo la normatividad de licencias. Que sí sabemos es una falencia de que en la ciudad no podamos tener un control previo ambiental al licenciamiento y nos toca reaccionar una vez se ha otorgado. La comunidad también tiene una inquietud con lo siguiente, es decir, no son unos privados cualquiera. Ahí están los cuñados del alcalde y lo que ellos de alguna forma temen por eso, porque sienten que no son unos privados cualquiera. En el tema nosotros los tratamos como unos privados cualquiera. Yo no tengo clara la relación familiar, creo que no existe relación familiar directa entre el alcalde, pero la administración en este trámite legal no tiene ninguna incidencia si no es la curaduría. Entonces nosotros no realmente, si hay una afectación ambiental no nos importa si es X, Y, fulano, sutano, eso no tiene ningún impedimento y por eso estamos haciendo estos rigurosos análisis técnicos para realmente entrar a actuar en el caso de que nosotros constatemos técnicamente que hay una afectación. Y realmente no me importa cuál es el apellido, ni el nombre, ni quién es familia, nosotros actuamos en ese derecho. Si existen dudas acerca de la afectación, y es algo que ustedes están analizando, también uno se diría, ¿por qué no se suspende hasta que las dudas estén resueltas? El principio de precaución tiene que tener una base técnica y tiene que haber un riesgo inminente, o sea, se aplica cuando usted ya ve que va a haber una afectación inmediata. En este momento estas obras apenas están comenzando, nosotros hemos hecho un seguimiento muy estricto, hemos hecho cinco visitas de seguimiento a la obra y no se ve en este instante una afectación inmediata donde yo pueda poner una medida de prevención. Sin embargo, estamos recogiendo todos los elementos técnicos para poder entender si hay que entrar entonces a actuar. Pero en este momento no tengo los elementos para poner una medida de prevención, sin embargo, estoy haciendo un monitoreo especial a la situación del humedal para que no llegue a una situación donde no haber actuado haya generado un riesgo. Estamos del lado del humedal y de la comunidad. ¿Segretaria, la importancia de este humedal? Es muy importante el humedal, nos ayuda a hacer conectividad con el río Bogotá, es uno de los humedales más mejor conservados de la ciudad, que trae fauna migratoria muy importante y que es uno de los pocos relictos de humedal que quedan en Bogotá y definitivamente gracias a la comunidad, a los concejales, al interés de todo, tenemos que protegerlo.